Hola niñas, bienvenidas a una nueva tutu historia de Halloween. Este mes va a ser lleno, lleno de tutu historias de Halloween. Pues les cuento que vamos a hacer una tela araña en un fondo negro con pigmentos neón. Listo, entonces ¿qué vamos a hacer? Yo ya tengo acá mi uña negra, tiene capa de inhibición. Entonces ¿qué vamos a hacer? Para poder utilizar los pigmentos, vamos a quitar la capa de inhibición. Porque si yo dejo la capa de inhibición, o sea la tengo que quitar súper, súper bien. Si yo dejo la capa de inhibición se me van a adherir los pigmentos ahí y es donde yo no quiero. Si ustedes quieren le pueden también aplicar una capita de base, perdón, de mate. Lo más importante es que ustedes se aseguren que les quede sin capa de inhibición. O le pueden pasar una limadita con una limita suavecita. De esta forma. Y listo. Ya le quedan así. Entonces, vamos para que los pigmentos se puedan adherir, necesitamos una capa de inhibición. Pero entonces esa es la diferencia, ¿sí me entienden? O sea, yo no quiero que los pigmentos se me dieran de toda la uña, sino donde yo quiera, o sea, donde me va a quedar la tela araña. Entonces ¿qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar un painting gel, yo estoy usando este de latín. Y un brinjelito. Listo, entonces vamos a hacer nuestra tela araña. ¿Cómo la voy a hacer? La voy a hacer que me salga de acá hacia acá y ya le pasamos como los pigmentos. Entonces, ¿cuál es el truco del painting gel? Así jamás me va a funcionar. Bien, yo tengo que ir como lo mismo, como si fuera pintura acrílica, que me quede todo el pincelito bien impregnado, pero sin excesos. Ese es el truco del painting gel, no manejar excesos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo mismo que ya hicimos en nuestra historia pasada, que son la tela araña, que es que salga desde acá y baje, y baje, de esta forma. Ya tengo nuestro primer trazo. Vamos a hacer otro trazo acá. Y un tercer trazo acá. Listo. Y ahí tengo mi principio para hacer nuestra tela araña. ¿Qué vamos a hacer? No la voy a hacer, no voy a sacar por partes, sino que la voy a hacer toda y después la secamos en lámpara. Listo, entonces vamos a comenzar a hacer las partecitas de adentro, que vienen, espérenme, listo. Entonces vamos a comenzar acá, haciendo las onditas, por así decirlo. Por toda nuestra ondita. Por ejemplo, yo estoy haciendo tela araña, ¿cierto? Pero ustedes con estos pigmentos neón, ustedes pueden hacer los diseños que ustedes quieran. Y así, vamos a ir haciéndolo todo. De esta forma. Entre más ovaladito hagan las telarañas, más bonitas se le va a ver. Voy a hacer otro. Acuérdense también, aquí me falta un poquitico, de ir limpiando también el pincel. El pincel con painting gel también se limpia. Con painting gel o con semipermanente, con lo que sea. O sea, siempre y siempre ir limpiando muy bien los excesos del pincel para que nos pueda dar más movimiento. Y no nos quede como duro, como que a veces se nos pega. Es por eso, porque no limpian bien los pinceles cuando están trabajando. Sino que son esos pinceles llenos de residuos de material. Y son felices trabajando así. Ay, Dios mío. Así queda mucho, pero así es el diseño. Pues así nos quedó nuestra viñeta a hacer. Nos falta la última partecita. Listo, ahí ya quedó nuestra telaraña. Entonces, ahora sí, la voy a llevar a lámpara. Listo, miren, ahí ya está listo. Entonces, ese painting gel tiene capa de inhibición. Y yo voy a utilizar estos sonitos de pigmentos y con el pincelito. Entonces, vamos a hacer el mismo degradado. Entonces, cojo el tono más claro. Ya están como así, los vamos a estripar un poquito. Pero cogí demasiado pigmento. Listo, veis. Pongo. Limpio el pincel. Acuérdense, limpiar súper, súper bien el pincel. Cojo el otro tonito. Que es más oscurito. Listo. Y ahora el morado. En esta partecita de acá. Hacen ya con el pincelito darle como embarrido. Y listo. Y listo. ¿Qué van a hacer? Cogen un bledo y limpian súper bien los excesos. Y miren cómo queda. Obviamente, depende también de mucho los tonos que ustedes elijan. Yo elegí este porque ya tengo pensado un diseño. Entonces, lo necesitaba así. Y ya simplemente aplican... Y ya simplemente aplican... Si les gustó, miren de cerquita. Gracias.